Después de dos años de ser virtual, el Congreso Futuro, el evento de divulgación científica organizado por varias universidades de Chile, volvió a la presencialidad. Con la asistencia de más de 40 mil personas a las diversas actividades que se realizaron en las 15 regiones de todo el país. Es uno de los eventos de ciencia y tecnología más importantes de nuestro país. Desde hace más de una década, el Congreso Futuro reúne destacados científicos e investigadores de distintos puntos del planeta, quienes exponen sus trabajos en varias regiones de nuestro país, con la intención de mostrar a la comunidad el aporte de aquellas indagatorias. Este 2023, el evento llegó hasta Temuco, siendo profesionales de la Universidad de la Frontera parte de los expositores, quienes junto a expertos internacionales pudieron contar los beneficios de su trabajo. Y sin duda que el poder realizar contactos con personas o investigadores, que en este caso tienen un gran liderazgo a nivel internacional, sin duda que nos permite a nosotros posicionarnos con ellos, exponerles en qué avance o qué estamos desarrollando nosotros como universidades, para posteriormente realizar trabajos de investigación en forma conjunta. De hecho, han salido algunos trabajos en esa perspectiva, que sin duda que nos han catapultado y nos han impulsado a desarrollar más y mejor investigación. Una de las investigaciones que se presentó al público tiene relación con una crema que busca ser un real aporte a quienes sufren de cáncer a la piel del tipo no melanoma. Un primer hito es el desarrollo de un kit de virus papiloma humano, el segundo es el desarrollo de un kit para infecciones de transmisión sexual. Además de eso, estamos realizando mejoras para tratamiento con quimioterapia, ya, o sea, para mejorar la calidad de vida del paciente y también la sobrevida del paciente. Además de eso, estamos realizando una crema para tratar el cáncer de piel del tipo no melanoma, siempre pensando en la mejora del paciente, tanto para lo que respecta, como decía, sobrevida y también calidad de vida. Temas relacionados a salud, medio ambiente y recursos naturales fueron parte de lo que se abordó en una jornada que se espera ser incorporada por autoridades en el Programa Académico de la Educación Pública Municipal. Llegan los científicos más importantes del planeta a conversar con científicos chilenos y el que esto se puede hacer en la región de la Araucanía es una oportunidad. Nosotros vamos también a impulsar este congreso a nivel de nuestras escuelas, teniendo conversaciones con científicos durante el próximo año y de alguna manera también darle continuidad a este tipo de experiencia poderosa en materia de ciencia e innovación. Activa participación de la Universidad de la Frontera en un congreso futuro donde los investigadores más importantes de Chile y el mundo se reunieron en distintos puntos del país para mostrar el impacto de sus trabajos en la comunidad.